Bienvenidos a Río Urbano, el tercer capítulo de la primera temporada y último capítulo también de la primera temporada. En esta ocasión vamos a conocer a Creamwork, la tienda, cómo difunden el arte urbano, lo que les gusta mostrar, lo que les gusta hacer, hacen eventos y muchas cosas acá en Valdivia. Así que acompáñame a conocer Creamwork acá, en la Galería Gadhaka, al frente del Mall Nuevo. Bueno hermano, ¿cómo estoy? Hermano, nos podemos sentar acá, ¿cierto? Mira, creo que es la tienda de Creamwork, tremenda tienda, vacancito, tienen de todo un poco. Y ahí estamos acompañados del marciano. Va, bonita es la tienda hermano, bacán. Permiso. Oye, bacán que nos tenían... Aquí, ah, listo. Oye hermano, ¿tú hace cuánto tiempo te relacionas con la gente de acá de Creamwork? ¿O cómo nace esta relación que tienes con ellos? Aproximadamente en el año 2016, yo pasaba por la Galería Alemania y casi que vendían como latas y esas grandes cosas. Y en el año 2016, yo tenía un par de materiales, aquí tuve con tres postas, que son hormones acrílicos. Bueno. Son creables y los va a juntar cuadros. Tuve como el 2016 al 2020, full pintando con acrílico. Entonces, ¿cuánto tiempo hermano haces esto? ¿Te dedicas a hacer este tipo de arte? En el año 2015, o sea, hay como una situación de demás a la pintura, porque era puro dibujo. O sea, que pasó como un añito nomás y conociste a Creamy y aquí te quedaste. ¿Y cómo nace el trabajo en conjunto con ellos? La necesidad de tener diseño fresco para publicar en las redes y también cuando se solicitan, por ejemplo, hacer colecciones de eventuarios o cuando surge un evento y hay que tener artiches, hacer reels y cosas para la competición. ¿Y tú estudiaste ilustración hermano, diseño gráfico? Sí, estudio diseño en La Watch. Estás estudiando. Oye, pero entonces me estabas comentando que no solamente acá venden accesorios, o sea, cosas para pintar, etc. Sino que también hacen ropa y accesorios. Dale, pues muéstrame. Veamos, a ver. Ahí está todo tu proceso creativo. Dame la contraseña ahí, ojo. Bueno, ahí tenéis como algunos afiches de otros eventos que han realizado, porque como les comenté al principio del capítulo, los chicos también realizan eventos. Va más allá del arte, sino que lo llevan a la expresión en sí. Dante, me estabas ahí contando también que en sí, como los afiches que ustedes hacen, tienen como mucha inspiración y tienen todo un trabajo detrás. No es solamente como crear el afiche, sino que tienen como un proceso creativo, todo lo relacionan. Por ejemplo, acá tienen algunas nubes o un tipo de tipografía. ¿Cómo nace? Por ejemplo, acá en el de Young Sister, una de sus canciones que había sacado, tenía esas mismas nubes de fondo, entonces las tomé y las puse en el fondo, y además él promocionando esta esquina que estaba haciendo, ocupaba el globo rojo. Así que las letras las puse como un globo que dijera Young Sister. O sea, que tú no solamente lo haces en base a lo que a ti te gusta, sino que averiguas qué le gusta al artista, o en qué está su tendencia en ese momento, y en base a eso creas tu afiche y todo el material para, por ejemplo, estos eventos. Claro, de hecho, hacerlo en el programa es solo una parte del proceso creativo, la mayoría es mental, así como cranearla, pensar en el concepto y que todo calce. Claro. Oye, ¿y cómo Crimm abre las puertas a este tipo de eventos y cómo se relaciona contigo eso? Sentémonos de nuevo. De repente compré esta pintura y lo publicaba en redes, y ahí publicándolo en redes, Crimm me empezó a apoyar de repente con pintura, promocionando. Y así fuimos colaborando y haciendo diseños cada vez más complejos como, por ejemplo, este es lo último que estaba haciendo con una colección. Buena. Oye, ¿y cuando lanzan estas colecciones son de manera ilimitada? Supongo por temporada. Se hace una vez, y luego se ha vendido bien, se hace otra y así. Buena. ¿Y la venden acá en la tienda o la venden por internet? La primera vez que van a hacer ropa. ¿Primera vez que van a hacer ropa? Sí, pues como que traíamos otras marcas y ahora vamos a sacar las marcas de la tienda, pero en conjunto con el gallo. ¿Tú sientes que Crimm a ti te ha abierto las puertas a difundir tu arte y a llevarla a otro nivel? ¿Y de qué manera? Estiquetando a través de redes sociales y también conociendo artistas que vienen, como los cantantes. ¿Te ha dado la posibilidad de crear nuevos contactos? Sí. ¿Algunas cosas que te gustaría mostrarnos de la tienda? Yo creo que acá hay muchas cosas para ver interesantes, entonces podríamos darle un espacio a los pedoctos para que estén más o menos que encontramos acá en Crimm World. Bueno, partiendo de nosotros, primero tenemos los caps, las válvulas, hay de distintos rasores, estos son los que se ponen en la parte de arriba de la lata y suelta la pistura. Son como tus pocetos. También tenemos ahí los solid markers, que es pintura sólida, y los postras, que es pintura equilibrada. Marciano, amigo Marciano, necesitamos tu asistencia. Hola Marciano. Buena. Y luego tenemos las críticas de Crimm World, que es muy bueno para cuadros, por aquí tenemos los marcadores. Yo no estoy seguro de lo que voy a preguntar, pero cuando llegué me pareció haber visto como una pequeña, una prenda por ahí colgada. ¿Esa prenda es de Crimm? Sí. ¿Se puede ver? Sí. ¿Se puede ver? A ver. Marciano está sacando la, está sacando de la bolsa secreta, la trajo directamente desde Marte. Está bonito ese. Sí, ese es un planal. Bueno, bacán. Está bonito. ¿Lo puedo ver? Sí. Es que de verdad, está bacán. Está buena. Oye, el material está, está Nash. Vengan caché. Ahí, una tomita. Esto lo pueden encontrar aquí en Crimm, cabrón. Para que vengan a darse una vuelta. ¿Cuál es su precio? ¿Cuál es su precio, verdad? ¿Cuál es su precio? Marciano. Este es $27,990. Buena. $27,990. $27,990. ¿Se pueden llevar este poleroncito? $37,990. $37,990. Por lo general, Marciano. Él está a los 24, ¿sí? De 10 a 8. 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 ¿Cuáles son las redes sociales de Crimm? Para que la gente lo busque en Instagram ahí desde su casa. Arroba.crimmworld.com Y página web www.crimmworld.com Y tus redes sociales, porque la gente igual de repente puede contactarte por el trabajo contigo, porque yo sé que te dedicas a esto, así que... Si quieren algún trabajo de cine, me pueden encontrar como Kid Galleta. O pueden ver mis ilustraciones y mis culturas como Calle. Ahí está. Más que invitado, entonces, a la tienda Crimm y también al Instagram aquí de Galleta. Así que, ya saben, muchas gracias, chicos, por este espacio que nos brindaron. Por su confianza, por mostrarme las prendas, por mostrarnos los productos. Nada. Bacán. Muchas gracias. Bacán. Ya saben, esto fue Río Urbano, el tercer capítulo y lamentablemente el último. Así que, nos vemos en otra temporada. ¡Ese espero! ¡Vamos! Bienvenidos a la segunda parte del tercer capítulo de Río Urbano. Nos encontramos en Casa Silvestre. Acompáñame a conocer a Calle, sus tatuajes, sus ilustraciones y todo lo que hace. ¡Vamos! 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 Quiero conocer más sobre ti, sobre cómo iniciaste en el tema del diseño, de las ilustraciones, qué es lo que te gusta de ellos. Yo dibujo como de toda la vida, de muy cabra chica. Obviamente esto fue evolucionando, después pasé del papel al digital. Después ya aprendí diseño, traje diseño un tiempo y ya en esta etapa me estoy dedicando al tatuaje. ¡Genial! Es súper extraño porque a mí toda la vida me han gustado los tatuajes, pero me los imaginaba más en mí. Yo quería ser una persona tatuada, pero a pesar de dibujar mucho, nunca me atreví a tomar una máquina. Me gustaban tanto los tatuajes que tenía como cierto síndrome impostor, como miedo a que me salga muy mal y dejarle embarrar a alguien en la piel. Pero fue muy bonito, igual cuando por fin pude agarrar una máquina y darme cuenta de que igual podía, que podíamos tener un bonito resultado y también podía plasmar el arte que estaba haciendo en digital también en piel. O sea, a ver, pero recapitulemos. Primero hiciste ilustraciones o primero comenzaste con otro tipo de diseño? No, es que partí ilustrando. Primero hice más que nada en papel, como grafito, más técnicas clásicas, pintura. Y luego ya cuando entré a estudiar diseño, yo creo que más que nada estudié diseño porque lo vi como una herramienta para poder desarrollar mi arte, por así decirlo, como en trabajo también. Entonces, claro, yo soy más o menos de la época en que si no tenía una carrera universitaria, prácticamente tenía que morir de hambre. Entonces ya lo más parecido es diseño. Entré diseño, trabajé varios años, casi diez años en diseño. No, es mentira, unos ocho. Unos ocho años en diseño y en realidad siempre con la idea de salirme un poco de ese sistema, que no era lo que yo realmente quería hacer en mi vida. Claro. Oye, ¿se podría conocer el circuito? Eh, sí. Sí, obvio, bacán. Vamos equipo, vamos equipo a conocer. Miren, acá, bueno, esto es algo importante. Oye, ¿cómo se llama esto? Esto es un arcade. Un arcade. Sí, hay un conocido de por acá que trabajó en el diseño de esto. Sí. Igual sería bacán como que vean un poco el cromo porque tiene caleta de detalles. Si se fijan igual, no sé por las paredes, tienen caleta de arte. Este arte es de la Cali, igual relaciona a lo que están haciendo. Hay unos míos de baja capo, ¿viste? O sea, una edición de Batman. Este póster lo hice yo. Hicimos una fusión con el cromo, sacamos un café frío y un corte. Esta ya se acerca más a lo que hago en tatuajes. Ya sabéis como... Eso es lo que estoy aprendiendo ahora. Mira. Sombreado línea y azul. Bueno, es genial. Mira, mira acá. Mira, ¿qué lúa igual? Este bueno es mío. Esa es como mi página también de One Baby, de ilustraciones. Este es mi loguito. Esto sigue brillo en la oscuridad, pero ahora no lo voy a ver. ¿Así que encontramos en Instagram también? Eh, sí. Después mejor te voy a pasar la red porque es como D pero sin E. Ya, ya. Es como To One Baby. Ya, ya. Vamos al estudio ahora sí. Vamos al estudio. Ya. Vamos, vamos. Permiso. ¿Cómo viene el equipo técnico? Ja, ja, ja. Esta es la casa silvestre y acá hay varias chicas que tatúan de forma permanente. Yo en este caso abriendo un espacio compartido que sería este acá. Acá compartimos tres chicas. Permiso. Eh, unas chicas de Hanford y dos otras tatuamos. O sea, vamos agendando horitas por calendario e invitamos a la gente. Oye, ¿hace cuánto tiempo tatúas acá? Yo hace muy poquito. Yo partí en este estudio hace dos semanas. Esta es mi segunda semana acá. Muy bien. Igual coincide con mi salida de mi trabajo formal. Ya. Y ya me estoy tirando el tiempo completo de tatuajes. Pero me imagino que tú ibas tatuando mucho más que una semana. Eh, no, claro. De hecho, la máquina me la compré hace aproximadamente un año. Hace un año. Y estuve practicando harto en mi casa, en mí misma. Dicho, mira, estos fueron los primeros que hice. Buenas. Y... Jajaja. Según te pareció. Ni siquiera los tatuos. Tengo horas. Claro, tatuando a mi pololo, a su hermana, amigos. Así como a mucha gente que me ofrecía subir para tatar. Y ahí ya fui agarrando ritmo. Ya cuando me sentí muy segura, la verdad me la hace a tatuar gente. Sobre todo gente desconocida. Y entre a los clientes. Claro, porque ahí te dan una opinión más crítica. Igual es diferente tatar a alguien que conoces. Sí. No existe la misma confianza. Es un cliente y tiene que quedar conforme y todo. Claro. No sé. Bueno, puedes cagarle a alguien de otra casa. Perdón, no sé si puedo decir. Se censura. Se censura. Y como tú sientes que de alguna forma los tatuajes se relacionan como con el arte urbano, la expresión. Yo creo que los tatuajes más juegan como en la construcción de la identidad de una persona. Porque así como tú te vistes, te haces un tatuaje que lo vas a llevar siempre. Si ya robas donde se vean, igual los vas a exponer y vas a estar transmitiendo algo al mundo. También porque genera mucha interacción entre las personas. Por ejemplo, no sé, tú tenés tatuado a algún mono de anime y otro también te lo ves. Es como, a mí me gusta ese anime o igual tengo este, ¿cachá? Entonces como que genera esa interacción. Que yo creo que pasa mucho también con el arte urbano de todo tipo. ¿De qué manera tú...? ¿Con los tatuajes de calor? No. ¿De qué manera tú identificas tus tatuajes? Tienen alguna... Lo que pasa es que, por lo que yo sé, hay como tipos de tatuajes, como diseños. ¿Cómo se llaman los tatuajes que tú haces? Sí, sí. Me declaro muy ignorante, la verdad, como los estilos de tatuaje. Pero yo siento que hay una escuela más vieja, pero sí es lo más antiguo, más clásica. Donde, claro, existe el tradi, existe el neotradi, el puntillismo, el realismo, que son las técnicas más clásicas. Pero yo siento que hoy en día Sosabi precipitó un montón. Entonces, básicamente, el tatuaje y las tintas te permiten hacer el arte que tú crees ahí en el cuerpo de alguien. Entonces, por eso yo te decía hace un rato que en un momento me di cuenta que si yo dibujaba en digital, tal. Si yo dibujaba en digital, también podía dibujar ese mismo estilo en piel. ¿Cachá? Porque solamente es cosa de aprender la técnica. Yo creo que es muy... ni siquiera hay que ponerle nombre, a lo mejor. Claro. Solamente tenés que hacer... Hacerlo por amor. Por amor del arte, en realidad. Igual yo encuentro que lo que es encasillarte en un mismo estilo es muy liberante. Claro. Entonces, yo prefiero verlo así, como... aprender todo lo que venga. Claro. Oye, ¿sientes que dentro de la comunidad del tatuaje, valga la redundancia, se crea como una comunidad que se apoya o crees que es algo más independiente? Mira, yo igual tenía la idea de que antiguamente el mundo del tatuaje era muy, muy hermético. Como que básicamente tenía que nacer en familia tatuar para saber tatuar. Bueno, esa era mi visión, porque no sé si era así, pero aún así era muy difícil. Y hoy en día existen ciertas instancias, como por ejemplo, el encuentro juntas, que organiza la dueña de esta casa que sería Cari Reyes. O sea, la dueña del estudio. Y este encuentro reúne a tatuadoras mujeres, principalmente de Valdía, la región, y también de fuera. Invita a gente de Valparaíso, Santiago, Conce. Y es bacán eso porque que sea un espacio solo para mujeres, más que sea excluyente, es que te da un espacio donde realmente las chicas se pueden sentir seguras. También hay personas, mujeres sordas, que se van a tatuar y a lo mejor van a mostrar una zona muy íntima del cuerpo. Entonces como que buscan tatuadoras mujeres. Claro. Es más que no un tema de preferencia. O sea, no es que uno sea mejor que otro, sino que es un tema de preferencia. Y al crearse estos espacios, también... Espacio seguro también. Espacio seguro, claro. Y también como al decir públicamente el encuentro de tatuadoras, siento que también se va demostrando que hay un nicho. Que existimos. Oye. Si. Acompáñame, porque no he probado las galletas, estaba yo. Ya. Yo estoy con la cara de probar las galletas, estaba pensando en las galletitas. Permiso. Son muy adictivas. Ay, mira, si quieres mostrar acá igual. Si, eso igual, te voy a conocer un poco acá. Al Pabrito, que nos vende el zumo. Si, pues adelante. Oye, equipo técnico también se merecen galletitas. Eh, ahí. Y la entrada está. No le van a quedar a la entrada. ¿Qué es eso? ¿Tienes entrevistado? No, no. No, vamos a tener que rifarla. No, dale comer. ¿Seguro? Después me la come. No, no, tiene que comer ella. Ya, ven, ven. Si, por si es entrevistada. El mundo lo come ella. Me alegra el comiendo. Si no, nos invitan. Es parte del programa, comanlo, si quieres. Dale, lo he hecho. ¿Es un tinta? No. ¿Tinta son tintas? Ah. ¿Y eso qué es? Mira, creo que las de arriba son stencilias. Estoy siempre tan segura porque no alcanzo a leer. Pero hay un gel. Está el gel de stencil que es el que tú pones sobre la piel y luego aplicas el calco para que se pegue y se traspase. Están las pisetas que son las frasquitas donde tú vas echando aguita sobre el tatuaje. Las espumas que igual te sirven para limpiar, son muy suaves con la piel. Y bueno, anestesia, guantes, en el fondo, pomadas, cable. El cable igual es muy necesario. ¿Pueden agendar ahora para realizar tatuajes, cierto? ¿En dónde? Mira, en cali.tttt. ¿3t? No, son 4t. Lo que pasa es que el 3t está ocupado. ¿Y por qué el nombre? Cali. Bueno, Cali es un pseudónimo que me decían amigos y familiares. Era básicamente como la transformación de Camila a Cali. Y luego también me fui familiarizándome el nombre por ciertas referencias, como Cali Maggot Bond, que era un personaje de una serie animada. Que era American, Agli American. Agli American. Era un personaje que me gustaba mucho y que he hecho casi todas mis ilustraciones tan inspiradas en Cali de esa serie. O sea, que hay una inspiración importante ahí. Hay una inspiración importante. Bueno, es que las caricaturas en general para mí son demasiado bacanes. ¿Las caricaturas o el anime? Caricaturas sí, anime. Diría, sí. Animación en general. ¿Cuál? Muy atractivo. Ah, es verdad. Un dato importante que me acabo de acordar. Las ferias. En realidad no me acabo de acordarme ahí. Te soplante. Te soplante. Te soplante. Te soplante. ¿Estuviste a cargo de Feria Andromeda? ¿Cuál fue tu relación dentro de Feria Andromeda? Mira, lo que pasa es que Feria Andromeda es la primera feria a la que yo asisto como ilustradora en Temuco. Que, bueno, yo vivía dos años en Temuco. Estudié allá también y trabajé. Entonces, para mí es muy significativa porque marca un inicio. En mi carrera como ilustradora más profesional, empecé a vender mi arte. Que ese era un paso que nunca antes había dado. Y entonces siempre he trabajado con las chicas. También organizaron tres chicas. He ido a casi todas las versiones, todas las que podía. Y ya, dos versiones de Halloween me han encargado de hacer el afiche de las gráficas. Y, bueno, este año también me pidieron el afiche. Claro, está bien. El domingo 29 de octubre. El domingo 29 de octubre en Temuco. En Temuco. Y ese día voy a estar tatuando. Voy a estar en un flash day. Buena. Sí. Y mi primer flash day igual así que estoy muy bien. Genial. Entonces, para los que quieran tatuarse con Cali ahí el 29 de octubre en Temuco, venga, se lo vale. Sí. Lo vale. No voy a agendar el porro donde llegada o el que le guste el medio del diseño. O en sus redes sociales. Sí, vale. Oye, y también me enteré de una feria que se llamó La Mansa Feria. La Mansa Feria, ya. La Mansa Feria, de hecho, nace después del dromeo. Lo que pasa es que ahí en Temuco conocía varias ilustradoras valdivianas que iban a Temuco dando suerte. Entonces, de repente empezamos a conversar y dije, oye, igual soy de Valdivia, ¿por qué no armamos Aliguaya? Y ahí se armó como el primer piño de ilustradores que empezamos a armar esto con puerto gestión, moviendo cosas, así como pagando nosotros mismos. Y duró varias versiones hasta que en un momento ya se profesionaliza La Mansa Feria, se postula en Fondar, se gana el Fondar. Y bueno, continuamos todavía como organización, moviendo eventos, estamos gestionando y ahora el próximo año, a ver si nos ganamos Fondar. Bueno. También soy de, como de las miembros iniciales, estuve fuera un tiempo y ahora ya volví. Entonces, ha sido como bien bonito en verdad ver crecer este proyecto. ¿Vamos a despedirnos de los chicos de Cromo Café? ¿Ya? Vamos. Con bloopers. Se caen. Pero tú no. A ver quién va a dar primero. Lo veo. Avisen cuando estén abajo para que podamos seguir. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Muchas gracias chicos por el espacio que nos brindaron de verdad. Perdón por estar interrumpiendo en este momento. No, no, no. Debo un minutito. Muchas gracias de verdad chicos. Adiós chicos, estén bien. Si, si, si. Adiós, estén bien. Muchas gracias a Karly también a ti por el espacio, por la entrevista, por contar tu experiencia, por contar quién eres y abrirte con nosotros. Yo feliz. Con Río Urbano. Yo feliz. Feliz cada vez que quieran. Y también bienvenidos a la casa. Bacán. Si, pueden venir cuando quieran. Estudio Silvestre. Estudio Silvestre. Incali.4t. Eso, verdad. En Instagram. Si. Bacán. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Gracias por venir. Que estés bien. Adiós. Esto fue el último capítulo de Río Urbano. Esta temporada conocimos a muchas personas realmente geniales, artistas urbanos, cantantes, creadores, mucha gente que realmente acá en Valdivia da mucho para el arte, la cultura, todo lo que tiene que ver con lo urbano. Por eso es Río Urbano. Muchas gracias por ser parte de esta temporada y nos vemos en un próximo capítulo. en una próxima temporada. Adiós.